¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡Mira la bola de nieve! ¡Ostras! ¡Lo ha tirado con esa pedazo de bola de nieve! ¡Buah! ¡Merece manitas arriba el... ¡No! ¡No! ¡No veo nada! ¡No veo! ¡Dios! ¡La Virgen! ¡Ostras! Creo que se les ha ido de las manos con la TNT ¡Oh, pequeños! ¡Muy buenas a todos, vaquitas! ¡Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft! Troll para el canal Vamos a probar hoy unas texturas que me han hecho a medida gigantes ¡Son enormes! De hecho, mira la mesa de crafteo Ahora que me fijo ¡Oh, oh, oh! ¡Lol! ¡Es enorme! ¡Así como yo! ¡Oh! ¡Ostras! Y esto en el Skyward Darle duro al botón de manitas arriba Dejaré las texturas siempre que lleguemos a un reto de 8000 likes Hace mucho que no pongo un reto, ¿vale? Vamos a ver qué textura... ¡Oh! ¡La Virgen de la Madre! ¡Ostras! ¡Pedazo de espada! No veo ni dónde... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡Mira la bola de nieve! ¡Ostras! ¡Lo ha tirado con esa pedazo de bola de nieve! ¡Buah! ¡Merece manitas arriba el pack! ¿Vale? ¡Vamos a equiparnos! Estoy nervioso y todo ¡Pero qué barbaridad! ¡Pero, pero...! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Que te reviento! ¡Oh! ¡No veo! ¡¿Cómo peleo con esto?! ¡No sé pelear! ¡Soy un noobie! ¡Soy noob! ¡Soy noob! ¡Oh! ¡Mira el caldero! ¡La santa madre! ¡Pero, pero, pero...! ¡Mira el hacha! ¡Es todo gigante! Mira, voy a elegir el kit de la TNT Creo que la TNT también la pusieron Que sea grande ¡Bien grande! Como me dijo ella A ver la TNT ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No veo nada! ¡No veo! ¡Dios! ¡La Virgen! ¡Ostras! Creo que se les ha ido de las manos con la TNT Creo que se han pasado ¿Qué pasa si la pongo? No veo nada, ¿eh? ¡Ah, es peca! Bueno, aquí es más pequeña Pero... ¡La santa madre! ¡Mira qué pedazo de TNT! ¡¿Qué?! ¡Lol! Podemos hacer trampas Mira, la espada Sobresale Sobresale ¡No! Me van a banear del servidor Por estas cosas, tío Mira la manzana ¡Ostras! ¿Cómo cojo yo esto? La TNT Me tengo que meter en la TNT Y la quito No me pueden... O sea, la TNT No penséis que porque sea así de grande Explota el triple Porque... Si fuera así me banearían del servidor Pero no Ya os he dicho que es Por la textura ¡Oh! Está espada la tocha Sí Vale, 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 vale A ver Mira el agua El caldero La madre ¿Pero esto qué? ¿Pero quién ha hecho esto? A ver el caldero ¿Cómo es? Para hacer un waterdrop con esto No veo ni el agua ¿Y la manzana? ¡Madre mía! ¿No veis? ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! Me lo han hecho muy bien Vamos a ver ¿Dónde está...? Aquí había un cofre, tío ¡Madre mía! Es que no veo nada Es que no veo Es que hasta el pico es grande ¡Hasta el pico! Que por cierto es precioso el pico Es tamaño big Pero bonito Vamos a ver Cuidado con ese que está poniendo carteles Pedazo de hacha que lleva Vamos por aquí Cuidado Cuidado ¡Hop! ¡Vale! ¡Mira! ¡Qué espadas llevan! Da miedo verlos Mira, un caldero Pero de fuego De lava Vamos a ver Cuidado Voy a ir a por este ¡Uy! ¡Cuántos carteles, pequeño! Te voy a dar lo tuyo Te voy a dar con el... Lo matamos con el caldero grande ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Caldero grande! ¡No! ¡Si esto no va! ¡No va! ¡Es que no va! ¡Que no va! ¡Que no me deja! ¡Que no me deja darte! ¿Qué pasa aquí? ¡No va! Tan grande y luego no va Cuidado Eso decían ellas Todo grande, todo grande Pero... Creo que... ¿Qué me ha puesto? Soy troll Dame leche Me gusta tu leche ¡Madre mía! Hoy me cierran el canal Con tantos hacks Hoy me cierran el canal Vamos a ver La lava no funciona Mira que pedazo de caldero ¡Uuuh! Tengo curiosidad por si se ve ¿Qué pasa si tiro el item aquí? ¡Ah! Si que me deja Dejarlo aquí Volando Vamos a hacer una cosa Lo voy a dejar aquí Quiero ver si se ve la lava ¡Hop! ¿Se ve la lava? ¡Dios! ¡Es que no llego! ¡Si que se ve! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! Escondido secreto en lava ¡Madre mía, tío! ¡Cuidado! No veo nada Viene un jugador Y es que no veo Es que me van a matar Me he tirado lo loco Porque no veo nada Mira ese Tiene una manzana Un palo ¡Dios, Dios, 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 Dios! Pedazo de palo La tienes muy grande Voy a por ti ¡Qué barbaridad! Tengo que ganar la partida ¿Eh? ¡Cuidado! No veo ¿Se va? ¿Dónde vas? Trae para acá Ven aquí No veo nada ¡No veo! ¡No veo nada! Solo veo una manzana Gigante corriendo, tío Es que no veo nada O sea, es increíble ¿Qué haces, camper? Vamos a ver Ven aquí Que tengo un pico gigante, ¿sabes? ¡Vale! ¡Pah! Vamos a meterle No veo Le estoy dando a una manzana gigante Porque no veo un carajo Es que no veo Es que me voy a caer ¡Vale! ¡No veo! Él se pensará que estoy yo tan tranquilo Vale Pequeño Tienes que morir No veo nada No veo Tiene una espada de diamante, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ahí lo he quemado! ¡Es que no veo! ¡Que no veo! Me voy a tomar la manzana La santa madre Es difícil ganar con esto, ¿eh? No te creas que es fácil Ahí hay otro tío ¡Ah, no! Es un ítem que se mueve ¡Es la espada! ¿Qué es esto, tío? Se mueve todo Pero, ¿qué, qué, qué, qué pasa aquí? Ven aquí ¡Eh! ¡No! ¡No! Es imposible ganar con esto Es imposible Es que no se puede ganar con esto Vamos a hacer una trampa A ver si así gano Porque, desde luego, si no es imposible Tenemos aquí la TNT ¡Lol! Que podría ser una casa de TNT Entonces, vamos a usarla Para preparar una trampa de TNT Oye, me han dado una pechera de diamante Y la mesa Es que no veo nada, tío Es que, es que es increíble O sea, es que no veo nada Pero nada de nada Es que no se ve nada ¡Oh! Ha tocado peches encima Ya el remate ¿Qué va a llevar la... ¿No ves qué espadas? Mira, este lo podría tirar Pero como no tengo nada ¡Eh! Tengo una espada de diamante Mira, te doy con la espada ¡Ay! Tenías que haber muerto Te he cortado el paso, güey La lleva encantada la espada Tu novia Estará... O tu novio Estará a gusto Madre mía Ha petado hasta el Minecraft Esto es de locos Va a venir a por mí, ¿en serio? ¿Es necesario? Es que no veo ¡No veo! Voy para arriba Vale, esto es... A ver quién sube más Mira Lo de siempre Vamos a ver quién sube más Venga, carrera Carrera de a ver quién sube más Mira, mira, mira ¡Pah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dolor! Madre mía Parece eso Espadas Sabler Láser Mira, mira, mira Qué pelea más rara La santa madre Esto es increíble Esto es lo nunca visto en Minecraft ¿No ves? Mira, mira, mira Qué espadas, tío Esto es súper raro verlo Cuidado que viene otro ¡Madre mía! Tengo que hacer una trampa Yo voy a subir Tengo que hacer la trampa A ver si así gano Porque desde luego Si no es imposible ¡Oh! ¡Hay alguien! ¿Lo veis? ¡Ah, no! ¡Es una pala! ¡Mira! Este es un criptor Vale, 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 vale Vamos a quedarnos por aquí A ver si puedo prepararlo Antes de que me maten Sería colocar esto De TNT Si cuando nos vayamos Las peto ¿Lo entendéis? Entonces Voy a meter por aquí una De hecho voy a hacer La mesa Vamos a hacer un pico Pedazo de palo, tío Es que hasta el palo es enorme Vamos a ver Quitamos por aquí ¿Viene alguien? ¿No? Bien Vamos a meter por aquí Las dos primeras TNTs que van a eclosionar Una Dos Y ahora Madre mía Es que no veo, tío Es que no veo Mira Es como Es como No veo Madre mía Esto se podría Permitir como hacks ¿Eh? Porque puedo ver a través De los bloques Que no me vean los admin Vamos a ver Buah Es que no veo nada Es que no veo nada Es que es increíble Es que no veo un carajo No puedo ni salir Aquí cabe una ¿Y aquí? Vale ¿Otra? ¿Cómo salgo yo de aquí? Ahora Vale Lo he conseguido, eh Me ha costado Pero lo he conseguido ¡Hala! Vamos a intentar salir de aquí Dejamos al tío aquí totalmente atorado Y Las ventanas para que nos salga Vamos a ver Y ya está Estaría listo Es que hasta el pico es grande Míralo El de madera también A ver, a ver, a ver, a ver Voy para allá, eh Qué barbaridad de partidas, tío Qué barbaridad Vamos a ver ¿Cuántos quedan vivos? Tío, cada vez que veo eso Me creo que está vivo el jugador Ha tocado una manzana grande ahí Vamos Cuidado Mira ese Mira cómo va A ver si me lo puedo traer a la trampa Voy a coger la manzana, el pico Me la tomo ya ¿Me la he tomado? ¿O no? Es que no veo Voy a coger esto Mira, ahí hay otro Uy, 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 uy Tenemos enderpearl Hasta el enderpearl es grande No me lo puedo creer Hasta el enderpearl Qué fuerte Alucino Vamos a ver Cuidado Espada de diamante Filo 4 Sí, señor Vale, por ahí van 2 Uy, 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 uy Dale duro, dale duro, dale duro Ahí, ahí, ahí Ahí arriba hay otro, eh Que por cierto está Ahí campeando a tope Vamos a ver Tenemos las placas Tenemos que entrar Dejarlo encerrado e irnos Venga, va Esto está hecho Cuidado con ese Voy a ir Ah, ah, ah Mira, mira la espada, tío La tienes enorme Nunca he podido decir esto Sin que suene mal Ahora sí La tuya es más grande Madre mía Qué batalla más épica, eh Cuidado con este Cuidado Ah, este es el suscriptor Pues me hago el loco Vamos por aquí Este, 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 este Quiero que venga este Cuidado con el suscriptor Eh No No hay nada para lanzar No podéis hacer nada Cuidado Se lo va a cargar No lo mates El suscriptor No lo mates Pobrecito Ostras, no Pobrecito no Que está aquí Cuidado Vamos No, 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 no No, 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 no Vamos Cuidado Se ha caído Uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy No, 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 no No, 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 no ¿Cómo tarda tanto el otro en venir? Yo alucino Vámonos por aquí A ver Cuidado No, 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 no De eso nada De eso nada De eso nada Fuera de aquí 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 No Ahí, ahí, ahí Casi lo trolea Casi lo trolea Dale duro Madre mía Que pelea más rara Por favor Que sable en láser Tan grande Big Items ¿Quién ganará? Es que veo Pa, 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 pa O sea, no veo nada Podrían estar Dándose abrazos Ahí lo ha tirado Uy Uy, 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 uy Vamos para adentro Vale, estamos listos, eh Tenemos que tapar No voy a ver nada Con su espada Pero tenemos que tapar En la entrada Y poner la placa Más o menos por ahí Cuidado Que viene ¡Ah! Ahí va Cuidado Vamos Voy a poner aquí Bloques también No viene, eh Pa Viene por arriba Vale Voy a ponerle escaleras Ahora, ahora, ahora Cuidado que no se hace La envolvente ¡Míralo! Quería hacerme la envolvente ¡Oh! ¡No! Pa ¡Oh! Disfruta esto Está delicioso ¡Bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡No! Chicos Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Traer más vídeos Con estos Big Big Items Y nada Un saludo Y hasta la próxima Gente ¡Botame like!